Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde, tarde de viernes, viernes ya 30 de agosto de este 2024 y tenemos más información en Noticias Morelos. Que nos acompaña como cada viernes y que agradezco que esté aquí con nosotros. Es Pepe Alemán, Fórmula Turística. ¿Cómo estás Pepe? Muy buenas tardes. Hola Tere, buena tarde, qué gusto saludarte, estar aquí y sentir este calorcito de casa de Radio Fórmula. No, muchísimas gracias, gracias por tenerte aquí de manera presencial porque luego nos abandonas, pero no nos dejas. Sí, dígate que muchas veces me he perdido la oportunidad de deleitarme la pupila con esos hojas que tiene Tere. Seguramente en redes sociales ya la conocen. Es una chica muy guapa, pero además su vibra, su profesionalismo. Yo la admiro y respeto mucho. Ay, muchas gracias, gracias Pepe. Es viernes, inicia el fin de semana. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a conocer? ¿Qué es lo que vamos a conocer el día de hoy? Fíjate que yo he procurado siempre compartirles experiencias propias, pues de los viajes y de los lugares donde estamos en el estado de Morelos. Y hoy les quiero compartir una actividad que yo no he realizado, pero estuve ahí, fui como fotógrafo. ¿A qué adrenalina se siente cuando se practica el motocross? El motocross es una actividad de alto riesgo, es deporte extremo. Por supuesto no es para todo el mundo, ¿no? Sí, no. Tienes que tener este... Para empezar, saber manejar una moto. Sí, y la valentía suficiente. Y la valentía, ¿eh? Porque fíjate que es impresionante la destreza que desarrollan pues estos deportistas y bueno, en Morelos tenemos ya una pista profesional de motocross ahí por Miacatlán y precisamente me invitaron para conocer la pista y es impresionante cómo pues se mimetiza el deportista con la propia moto, ¿no? Es adrenalina, adrenalina pura. Pero incluso para tomar fotos. Es padrísimo porque dices, oye, esa pirueta no se me puede ir y entonces tienes que estar con todas las energías y toda la atención y bueno, pues ahí también desarrollar tu destreza. Justo en el segundo. Sí. Entonces, cuando los ves que van volando te da una sensación muy, muy especial. A mí me tocó convivir con una familia que iba un niño como de 10 años y su papá ya con mucha experiencia, pero la destreza que puede desarrollar un niño... Tira, a mí sabes que me impresionó mucho y por eso a mí me gusta viajar, porque el acto de viajar no solamente te provoca descanso y te provoca placer, sino además vas desarrollando muchas habilidades. Por ejemplo, cuando ves al niño desarrollar sus destrezas, dices qué importante es que un ser humano desde la infancia tenga seguridad, amor propio, tenga valentía para enfrentar estos retos, que estoy seguro que va a ser un niño muy exitoso, muy feliz, muy amoroso, porque además su papá pues sí le instruía con cierto rigor, pero amorosamente. Entonces, yo les invito a los papás que tienen niños pequeños, 6, 9, 12 años, que los lleven a hacer esta actividad, que juntos vivan la adrenalina, que juntos vayan aprendiendo cómo salvar todas las adversidades que hay en esta pista y que en algún momento pueden representar las adversidades de la vida. Así que, viajar... Aparte, aparte no nada más es, pues, subirte a la moto, sino también todas las pruebas o los, los, este, ¿cómo les llama? Se me fue ahorita, los obstáculos que son colocados, ¿no? Para poder saltar, cruzar y recorrer este tipo de pistas, ¿no? Sí, y bueno, hay que aprovechar... Porque no es una pista normal, no es una pista normal. No, hay pistas profesionales en todo el país, en Morelos ya tenemos una, y que, pues, cuando uno la ve, dices, este, pues, está muy accidentada. Pero cuando es como la utiliza, dicen, oye, qué padre, o sea, está desarrollada de manera muy profesional, el espacio que hay entre los obstáculos, entre los vados, las, las, las curvas, o sea, la verdad es que tenemos que celebrar que en Morelos es un estado pequeño, pero tenemos de todo. Así que, si a alguien le gusta la adrenalina pura, 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 puede venir a Morelos, aquí divertirse, y además, pues, bueno, está en un poblado en donde hay mucho que ver, mucho que conocer y mucho por comer. Mucho para comer, ya se me dijo que una gordita, un sacoyito, o algo así. Sí, sí, sí. Así que, no, no hay pretexto para estar en casa, porque te digo, viví la experiencia con una familia, y mientras los caballeros, los varones, estaban en la parte así más intrépida, las damas también, porque había, o sea, estaba, por supuesto, la mamá, y tenían una hija, y ellas tenían su propia actividad. Entonces, es muy padre poder viajar en familia, porque esto une mucho a la familia. Y estoy seguro que estas experiencias se llevan para toda la vida, y cuando este niño sea adulto, se sentará con su padre, a lo mejor cuando él, él ya sea un abuelo, y recordarán estas vivencias. Tere, es profundamente saludable viajar en familia. Exactamente, yo siempre he dicho, ¿eh?, viajar en familia, en ocasiones dicen, no, pues es que se gasta uno mucho, y si somos cuatro, pues imagínate, entre los cuatro, el traslado, la comida, y esto, pero yo siempre he señalado que son recuerdos que te quedan para toda la vida. Invaluables, y el mexicano es muy creativo, ¿eh? Sí. La verdad es que a veces con muy poquito, hacemos mucho. Y ve tantas cosas que podemos hacer aquí en el estado de Morelos, no tenemos que irnos tan lejos, o sea, hay veces que estamos pensando en conocer tal vez otro estado, cuando ni siquiera hemos recorrido nuestro estado. Bueno, yo les voy a prometer que voy a regresar al Museo de los Pueblos de Morelos, lo que conocemos como el Palacio de Cortés, que recientemente fue remodelado, no ha entrado, pero mira, tan solo cruzar el Zócalo, ¿sí? Sí, sí, porque hay unos frescos justo en el salón que fue cuando fue Congreso también, fue Palacio y... ¿Cárcel? Sí, y cárcel, y rescataron unos frescos que de verdad que están muy bonitos, los vas a ver. Sí, el comentario iba a que tan solo cruzar el Zócalo de Cuernavaca, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar haciéndolo muy tempranito, a las 7 de la mañana, es un espectáculo tan bonito y con nuestro clima tan maravilloso, de verdad, cualquier lugar es hermoso para salir de casa y, como decía Albert Einstein, dejarnos sorprender. Así es, y cualquier tipo de actividades, vemos que nos estás diciendo esta de motocross, que para aquellos que les gusta la adrenalina, que pueden ir en familia, pueden disfrutar, mientras tal vez los más valientes se atrevan a realizar, hay quienes pueden realizar otro tipo de actividades, otros integrantes de la familia pueden realizar otras actividades y también con el simple hecho de estar viendo lo que está haciendo tu hijo, tu esposo, tu hija, bueno, yo creo que te llena de satisfacción y ni siquiera te aburres. Lo dices muy bien, Tere, yo estoy seguro que eres una gran nómada, que también nos puedes compartir mucho siempre en este espacio, y de verdad, busquemos cualquier pretexto para disfrutar del estado de Morelos y para viajar, de cualquier manera, puede ser en familia, puede ser con tu pareja, puede ser en soledad, y no importa, lo más valioso es que le demos saborcito a la vida con intensidad y con mucho amor propio y hacia el entorno. ¿Qué es lo que hemos hablado, no? Semana con semana, tantísimas cosas que se pueden hacer aquí en el estado de Morelos, hay quienes les gusta tal vez algo tranquilo, irse a algún parque, sentarse, leer, hay quienes les gusta irse a lo extremo, aquí en este caso, por ejemplo, hemos hablado del rafting, ahorita del motocross, que pueden hacer este tipo de actividades, si les gusta... Cañonismo. Ajá, a quienes les gustan los deportes extremos pueden realizarlo. La intención es de que conozcan y disfruten lo que se tiene en el estado de Morelos. Hay diversas actividades que se tienen, como bien lo ha señalado, ir simplemente al primer cuadro de Cuernavaca, en la mañana, yo soy amante de los amaneceres y de los atardeceres, y últimamente, con estas lluvias, cuando llueve la noche, cuando llueve parte de la madrugada, de verdad que ver estas tonalidades en el cielo es un deleite de verdad para la pupila. Pues te tenemos que invitar a que lo hagas con cámara fotográfica. Lo voy a hacer, ¿eh? De verdad. Pero bueno, es que tú aquí eres el experto. No, pero hoy la tecnología móvil, de verdad, mira, esta semana hice, pues ahí una foto con el celular. Ah, cómo me gustó. Y bueno, yo les agradezco mucho a quienes hicieron comentario también de esta foto, que, pues fue así, espontánea, pero cuando la ves con el paso del tiempo, te recuerda ese momento, te invita a que regreses, te llena de buena energía. Entonces, si puedes petrificar ese espacio, ese momentito y esa luz, te lo recomiendo. Estoy seguro que te hará muy feliz con el paso del tiempo. No, pues sí, voy a empezar a aplicarlo. Sí, sí me gusta tomar fotografías con el celular de los atardeceres, de los amaneceres. Y bueno, la invitación está hecha para todos los radioescuchas, Pepe, para que conozcan, disfruten, inicia el fin de semana, tal vez una semana después de que regresaron a clases ya estudiantes y también... Llenos de adrenalina. Llenos de adrenalina. Si tienen toda la adrenalina, qué mejor que hagan ese tipo de actividades. Sí, van a llegar ya cansaditos el domingo en la tarde a casa, para el lunes arrancar con la mejor energía. Ay, Pepe, como siempre te agradezco y nos escuchamos la próxima semana. Tere, el agradecido soy yo contigo y todo, y la gentileza de todo el auditorio. Muchísimas gracias, ese Pepe Alemán. Fórmula turística en esta tarde de viernes. Es momento de hacer un corte. Regresamos, tenemos más noticias.